Y esto, con mucho sentimiento, es un tema directamente desde Catepec, Estado de México. Señor Freda Víctor, este tema que nos dice, vamos a hacer esto aquí, para ver, que aún no hay que ir bailando. Así es que, no se lo pueden perder, eh. ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!